A menos que yendo vimos, volver a andarnos, es por debat. Amor como el que juramos, ya no te tengo ni tú me das, pensabas que tus traiciones toda la vida te iba a aguantar. A hoy quedamos a mano, si a tu corazón le sobra, a el mío no le ha de faltar. A hoy quedamos a mano, si a tu corazón le sobra, a el mío no le ha de faltar. No sufres mamacita. No sufres, como tú dices, yo te aconsejo, no sufres más. Ya no somos lo que fuimos, ya no me importa si tú te vas. Pensabas que tus traiciones toda la vida te iba a aguantar. A hoy quedamos a mano, si a tu corazón le sobra, a el mío no le ha de faltar. A hoy quedamos a mano, si a tu corazón le sobra, a el mío no le ha de faltar. ¡Gracias!